Y después fuimos dos partidos de visita complicados contra dos equipos que están muy bien consolidados. En el caso de Comercio, en el caso de Lauris que también se ha metido de nuevo por la acción al título. Así que nos preocupa un poquito, pero viendo, analizando los dos partidos, creo que estuvimos ahí cerca de traernos algo. Pero el rival también juega, juega a su campo, en medio bamba el calor. En Chiclayo sabemos que es un equipo, con el paso sintético, con el viento. Pero hay que trabajar el partido con Vallejo si no es posible sumar tres puntos. O sea, todos los puntos que quedan en casa hay que sumarlos y después ya veremos en qué posición estamos. ¿Dudas con el 12 o ya lo tienes definido? No, ya lo tengo definido. Ya está totalmente definido el 12. ¿Habría muchos cambios en relación al último partido? No, va a haber cambios. Sí va a haber cambios. Va a haber cambios, o sea, hay que esperar cómo llega Paulo. Ojalá que no tenga, que esté, que llegue bien. Donde está en la selección. Creo que van a hacer un partido el día de mañana. Pero el equipo ya está definido. O sea, va a haber cambios, sí, pero ya lo tenemos en mente el 11 que va a enfrentar el sábado. ¿En ese equipo titular está incluido Quinteros? Porque hoy ya no entrenó con normalidad. ¿Tiene una molestia por golpe? O sea, hay posibilidades. Son posibilidades, todos están actos, pero como te digo ya lo tenemos el 11 en la cabeza. Y tratemos de hacer lo posible de trabajar el día de mañana ya con el 11 hasta el día de viernes que tenemos trabajo. ¿Empieza a preocupar más de la cuenta, perdón, del arbitraje o los arbitrajes? No, yo nunca hablo de los árbitros. O sea, son seres humanos, se equivocan, pero siempre se equivocan contra la alianza. Así que espero que se equivoquen menos, nada más. Si voy a enfrentar a un rival, ¿qué diferencia de otro?